El Ayuntamiento de Chiclana volverá a poner en marcha el punto de orientación en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox, a través del cual las personas podrán asesorarse sobre gestiones con la administración pública, así como informarse de las acciones puestas en marcha desde el consistorio y todo lo relacionado con la educación. Así lo ha anunciado el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, quien ha recalcado que el objetivo principal es ayudar a la ciudadanía con los trámites administrativos, sobre todo ahora que se han digitalizado mucho dichos trámites. Desde el Ayuntamiento de Chiclana queremos ayudar a la ciudadanía con los trámites y las gestiones con la administración, especialmente en unos años en el que se ha digitalizado muchísimo los trámites y gestiones con la administración pública y por ello queremos tener un punto de orientación para todo el mundo, para cualquier edad en el Centro de Iniciativas Juveniles con el objetivo de guiarles y de orientarles en ese camino con la burocracia. Esto se puede entender desde muchos factores. En primer lugar están los estudiantes que necesitan orientación de cara a sus estudios, también en los plazos de solicitudes de beca, plazos de solicitudes de matrícula y que se puede estudiar en cada centro educativo. También se le puede prestar una orientación en cuanto a su futuro laboral según las profesiones en las que tengan preferencias, pero también se les puede ayudar a todo el mundo en cuanto a las gestiones con el Ayuntamiento, por ejemplo con el empadronamiento, con las solicitudes de certificados o con otras administraciones. Cuando tenemos que pedir el certificado digital, la clave PIN, pues son gestiones que en el día a día se pueden complicar si no sabemos a dónde acudir o por dónde empezar y para esto nace el punto de orientación que tendremos en el Centro de Iniciativas Juveniles a partir de ahora y durante todo el año hasta que termine el curso, el que se coja reserva para poder acceder a este servicio gratuito, se puede tanto a través del correo electrónico de administración arroba centrovox.es, centrovox con B, y a través del teléfono de este centro juvenil. Por tanto, aclaramos que esto es para todo el mundo, pero también, y esto es fundamental, a petición de que el año pasado tuvimos unas reuniones con algunas familias con hijos e hijas con necesidad específica de apoyo educativo, sentían cierta desorientación en cuanto a dónde y cómo deben acudir para determinadas ayudas. Por eso, este servicio desde el año pasado ya empezó a incluir un fuerte pilar que era el NEAE, la orientación en cuanto a las necesidades específicas de apoyo educativo. En todo esto y en los trámites con la administración, pues se puede ayudar en el Centro de Iniciativas Juveniles. Así que esperamos que a partir de ahora, además un servicio que se presta, que creo que nos lo he dicho, los martes de 5 a 7 de la tarde. Asimismo, José Alberto Cruz ha indicado que, aunque este punto de orientación está destinado para todo el mundo, también se ha puesto en marcha petición de familiares de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, que sentían cierta desorientación en cuanto a dónde y cómo pedir determinadas ayudas. En este sentido, indicar que el punto de orientación estará abierto a la ciudadanía hasta final del curso escolar, los martes de 17 a 19 horas en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox. Asimismo, las personas interesadas pueden obtener mayor información y gestionar la reserva de la cita en la web juventudchiclana.es o en las propias instalaciones municipales.